¿Qué negocio puedo yo emprender con capital de cero pesos con cero centavos o cero dólares con cero centavo y que yo pueda hacer desde mi casa a mi propio ritmo y que yo no tenga que enviar ni comprar mercancía ni salir al correo ni complicar mi existencia con conocimientos mínimos de diseño gráfico? Merch on Demand y hoy yo te voy a contar cómo yo lancé mi propia línea de camisetas, accesorios y mercancía para poder generar ingresos desde mi casa con Canva y con la mejor parte y lo que más me gusta, con inversión cero así que acompáñame en el día de hoy para enseñarte cómo hacer tu propia línea de camisetas y de mercancía a través de Canva y de Teespring Sí, si tienes una computadora, conexión a internet y una cuenta de Paypal, este video es para ti Mi nombre es Claudia Espinal y este es mi canal de YouTube y en el día de hoy voy a enseñarte a poder diseñar tus propias camisetas y tu propia mercancía para venderlas a través de una plataforma que se llama Teespring y te voy a dejar en la descripción el link para que te puedas suscribir y sacar tu cuenta y vamos a hacer el paso por paso desde diseñar la camiseta hasta colocarla en venta en la plataforma de Teespring Primero quiero hablarte de algunas ventajas que tiene esta figura que se llama Merch On Demand o Print On Demand Teespring es una de muchas plataformas que se utilizan para uno, imprimir, crear, vender mercancía que va desde camisetas, vasos, tazas, hoodies, bolsos, zapatos, pantalones, mesas o sea hay un montón de ofertas online de este tipo de productos ellos se encargan de la impresión, empaquetamiento y del envío del producto que tú vas a diseñar tu trabajo es solamente diseñar ese producto y cargarlo a su plataforma, a su website donde tú vas a crear una tienda y yo te voy a enseñar en unos minutos a hacer todo eso ¿Cuáles son los beneficios que tienes? no tienes que pagar el uso de la plataforma, no tienes que pagar el envío de los productos no tienes que pagar, no te cobran absolutamente nada por tú diseñar las camisetas en su plataforma aunque yo particularmente prefiero hacer mis diseños en Canva y también te voy a enseñar cómo se hacen por esa vía solamente te cobran la impresión de las camisetas, de la gorra, de lo que sea que yo, el producto que te haya comprado tu cliente ellos se encargan de todo el proceso y le cobran el envío, los gastos de envío directamente a la persona que compró el producto literalmente este es un servicio que tú lo puedes abrir en casi cualquier parte del mundo siempre y cuando tú tengas una cuenta de Paypal y abres una cuenta con Teespring déjame ver qué más, tengo aquí como siempre mi hojita como te dije anteriormente, no te cobran ninguna tarifa por diseñar y por tener tu tienda en la plataforma que eso es súper buenísimo y se me hace súper espectacular y por ejemplo, si la camiseta que tú diseñaste y que tú vas a poner en venta el precio del costo son 10 dólares, que es lo que te cobra a ti Teespring son como los gastos de producción y tú pones en el precio de venta que tú colocas es de 25 dólares por decir un número entonces tu margen de ganancia va a ser 15 dólares que te van a transferir directamente a tu cuenta de Paypal o sea, cuando tú literalmente estás invirtiendo 0 dólares con 0 centavos entonces vamos ahora a mi computadora para yo enseñarte a través de la pantalla cómo sacar tu cuenta para que puedas lanzar tu primera línea de camisetas así que sin más preámbulo, vamos arriba aquí ya estamos dentro de Canva recuerda que te dejé el link para suscribirte aquí debajo en la descripción si quieres acceder a Canva Pro, pero perfectamente puedes hacerlo a través de la versión gratuita que yo la recomiendo muchísimo lo primero que yo hago cuando yo entro a Canva cuando voy a diseñar mis camisetas es que ellos tienen una opción para diseñar camisetas no tienes que ponerte creativa y tratar de inventarte el agua tibia tratando de crear desde cero con las medidas que te pide la plataforma de Teespring sino que yo simplemente escribo aquí t-shirt y te van a salir las opciones entonces de tu poder encontrar algún diseño que te guste si tú quieres crear tu diseño desde cero te recomiendo crear a blank t-shirt o sea, yo lo tengo en inglés y crear una desde cero de lo contrario, tú te puedes inspirar perfectamente aquí en este grupo de diseños que ellos tienen disponibles para ti para que partas desde esos diseños para crear los tuyos yo antes de utilizar cualquier imagen cualquier tipografía en Canva te voy a dar este, por ejemplo, este tip es darle un clic a la imagen que tú quieres saber si puedes utilizarla para fines comerciales e ir a esta área de aquí donde dice información y ves que esta ilustración es gratis y le doy de nuevo aquí a la información entonces en esta parte de aquí te permite saber para qué usos tú puedes tomar esas imágenes si la puedes usar para vender o no puedes vender para crear tu diseño para comercializarlo y todo eso es muy importante por un tema de derecho de autor por ejemplo, no puedes venderlas redistribuirlas o tomar créditos por media sin alterar provided o proveída por Canva o sea, eso es muy importante a la hora de tú tomar yo usualmente lo que utilizo son por ejemplo como se llama esto utilizo letras pero igual las letras también tienen derecho de autor y tenemos que tenerlo presente entonces yo elegí este este que había aquí como se llama esto este diseño yo le voy a quitar la pelota porque no me gusta y este le voy a poner aquí la palabra super y aquí mamá como ustedes saben déjame poner el acento mi comunidad es una comunidad de madres voy a agrandar un poquito esto que también tenemos que ver si se puede utilizar pero para fines del ejemplo lo vamos a dejar entonces esto yo le quiero cambiar la tipografía yo le voy a buscar una que se llama bakery que me encanta a ver dónde está ahora no aparece bueno, no importa vamos a utilizar cualquier otra mamá, míralo aquí entonces vamos a ponerle en esta en el bold y esta también entonces ahí la letra se puso un poco más pequeña o no la grande tanto como guste en esta parte de aquí podemos también hacer poner más pequeño más grande y también en este cuadrito aquí de color podemos cambiarle el color vamos a poner este rosado y este en rojo aquí cambiamos los colores si tú quieres un tono de un color que no está mostrándose aquí lo puedes buscar de esta forma aquí como puedes ver o ponerle aquí debajo el código del color que te interesa por ejemplo esto a mí aquí le puedes mover un poquito a los lados así queda como más curveado y así entonces ya yo tengo mi camiseta lista ahora yo quiero ver cómo se queda cómo se ve cómo se queda y a ver si me va a funcionar cuando yo la vaya a subir a la plataforma de Teespring entonces le doy aquí y aquí te enseña cómo se vería en una camiseta aquí tú le puedes ver en hombre joven como adolescente toddler eso es como un niño infante eso es como un bebecito y también en hombres como vamos a trabajar con una camiseta para mujer lo tenemos de ese lado entonces si fueras a hacerlo de ambos lados le agregas aquí la segunda parte y aquí entonces puede ser de ambos lados ahí ya te enseñan cómo se ve la parte de atrás y cómo se ve la de adelante pero como solamente yo voy a diseñar la parte de adelante pues no necesitamos esa parte entonces aquí también te da como un ancotejo donde tú agregar que vas a imprimirlo de ambos lados Canva también tiene la opción de imprimirte ellos las camisetas yo no lo he intentado pero sé que se puede y es una oferta interesante cuando no vas a comercializar con esos productos porque ellos te venden por unidad a precio como si tú fueras a comprarlo para tu uso personal no para revender entonces aquí te da las opciones de cambiar los fondos para ver cómo se vería por ejemplo aquí miren aquí con una camiseta grande perdón una camiseta blanca déjame bajarlo un poquito más y miren qué chulo entonces ahí tenemos una idea de cómo se vería la camiseta en una persona y cómo quedaría impresa los colores las texturas y todo lo demás entonces ya estamos listos aquí voy a borrar esta hoja adicional entonces para imprimir para descargarlo yo lo que hago es que le doy a share o compartir entonces aquí le doy a descargar ellos me van a preguntar si en qué tipo de 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 archivo quiero descargarlo si pdf jpg o de más calidad png yo recomiendo siempre cuando vamos a hacerlo en teespring así es que yo lo hago es hacerlo en png pero no dejarlo en la menor calidad sino que yo lo pongo en la mayor calidad posible ¿por qué? porque así cuando lo vayamos a traspasar a la camiseta la no se ve como tan pixelado no se ve tan como borroso por decirlo de una forma entendible y la calidad es muchísimo mejor y queda más bonita la camiseta entonces le doy a descargar y ya luego ahora vamos al siguiente paso que es subirlo en la plataforma de teespring y abrir nuestra tienda en esta plataforma así que vamos hacia allá hola ya si vamos aquí a estar en la plataforma ya directamente de teespring que ahora se llama spring le cambiaron recientemente el nombre como pueden ver aquí en la pantalla es completamente en inglés eso es un detalle aquí te explican cómo funciona para descubrir otros creadores las integraciones de redes sociales algunas tiendas y el Mint on Demand entonces aquí te ofrece cómo crear una cuenta donde puedes acceder crear tu cuenta conectar tu Paypal y todo lo demás yo ya tengo mi cuenta y voy a acceder para enseñarte cómo hacerlo entonces lo primero que haces es que le das a esta parte de aquí que dice Create que es donde vas a crear entonces eliges los productos que te interesa crear yo por mi parte voy a subir el producto que ya les había enseñado que es el de el que creamos en Canva conjuntamente y lo vamos a hacer en esta camiseta lo vamos a hacer en esta que se llama Premium T entonces estamos aquí en nuestra camiseta le damos a elegir una imagen que vamos a elegir la camiseta de nuestra de nuestro nuestro nuestra selección entonces déjame ver dónde está aquí está la super mamá entonces como pueden ver ahí nosotros podemos achicar agrandar volverlo más grande más pequeño moverlo jugar con nuestro con nuestro diseño para que este quede justamente como nosotros lo queremos aquí en esta área de Preview podemos hacerle click y así vemos cómo se ve en tiempo realmente en la camiseta volvemos aquí a Design volvemos y lo acomodamos por ejemplo yo quiero que me quede un poco más alto y ahí como pueden ver se ve más alto pero si nosotros queremos no utilizar este diseño que nosotros acabamos de hacer podemos también diseñar aquí te da la opción de agregar texto me voy a borrar el anterior podemos agregar texto achicarlo ponerlo más grande moverlo podemos cambiarle también el tipo de letra podemos cambiar incluso el tipo de color y todo lo demás vamos a poner aquí vamos a agregar otra vez la imagen que teníamos de Supermamá y aquí lo vamos a poner un poquito más arriba le damos a Preview para ver cómo queda y perfecto el precio sugerido que sale aquí es el de 26.99 donde tendríamos un margen de ganancia de 10.94 dólares dice también aquí en esta parte de aquí que la mayoría de los creadores este tipo de productos lo vende en 27.99 lo cual es una un margen de ganancia bastante bueno también te da aquí un precio para las los productos que van a ser impresos y enviados desde Europa o sea que también tienes la oportunidad de que si tienes una comunidad tienes seguidores en Europa puedas también hacerlo de esta en esta en euros entonces te da el margen de ganancia yo por ejemplo lo voy a poner en 22.95 y voy a tener un margen de ganancia de 6.90 dólares entonces este lo voy a poner en 25.95 y voy a tener un margen de ganancia de 6.68 euros entonces le voy a dar a continuar luego de que pasamos por esa etapa te va a permitir elegir elegir que otros productos tú quieres también incluir en esta selección o sea que no vas a tener que crear producto por producto ellos se encargan de hacer todo eso por ti es decir miren ahí como pueden ver diferentes tipos están las camisetas de hombre más productos para mujer ven bolsos y te permite ahí elegir los estilos por ejemplo en esta colección vamos a elegir más cosas de mujer están las camisetas sin mangas que son como tank tops están los hoodies esos crop hoodies también otro tipo de camisetas con otro tipo de materiales como pueden ver también aquí abajo tienen una selección de diferentes colores que podemos poner las camisetas y opciones para que así nuestros clientes también tengan esa opción yo por mi parte lo voy a dejar en esa sola y le voy a dar aquí a ver si me deja done entonces ya yo terminé de mi selección voy a proceder aquí debajo como ya yo puse el precio aquí arriba y ya elegí las camisetas que yo quería que formaran parte de esta colección específico le voy a dar a continuar aquí te pide que le ponga el nombre a esa camiseta yo le voy a poner camiseta super mamá para la super eso es una pequeña descripción donde tú le cuentas a tu comunidad a tus clientes de qué se trata el fin o lo que sea de esa camiseta por ejemplo yo tengo una colección de camisetas que están destinadas a recolectar fondos entonces yo trato de ponerle siempre en la parte de la descripción del fin que va a tener los ingresos por las ventas de ese tipo de camisetas y para qué van a estar destinados entonces finalmente déjame mover esta cámara para acá te pregunta aquí el tema de la visibilidad si quieres que se publique inmediatamente o sea hacerlo público en tu en tu tienda y te va a preguntar en cuál tienda vas a publicarla por ejemplo tú puedes tener varias tiendas dentro de la misma de tu misma cuenta yo por el momento tengo una sola que es shop cloud espinal entonces le das a publicar en tu listing entonces ella ahí te dice que está preparando para subir publicar tu artículo entonces le voy a enseñar mi tienda aquí está por ejemplo ya mi mi camiseta publicada en mi tienda te da la opción aquí de share el url de ese o link de esas camisetas o crear otro listing o otro diseño para tu vender en esta parte de aquí te dice que si quieres ver tu tienda o editar ese diseño yo le voy a dar a ver la tienda para ver mi diseño en vivo esta es mi tienda te permite decorarla como digo yo ponerla con los colores que quieres puedes ponerle aquí arriba el nombre de tu tienda y clasificar por ropa artículos accesorios drinkware o artículos digitales también venden fondos de pantalla y un montón de cosas más vamos esa es mi camiseta aquí está la opción te enseña cómo se ve por la parte de atrás porque también pudieras imprimirle la parte de atrás en mi caso prefiero que no tenga nada te preguntan los detalles del producto y aquí pueden encontrar la descripción del mismo el precio que le colocamos y el tipo de camiseta ahora vamos a mi tienda para que vean las otras cosas que yo tengo tengo este tipo de productos también que los diseño mi hija tengo camisetas tazas vasos ese tipo de bolsos tengo estos posters también que son decorativos puedes poner este tipo de artefactos de los foros de teléfono esta es la colección de super mamá que les había enseñado ahorita también tenemos esta de full time mom que yo diseñé ahora para el periodo de las madres tenemos esta de mompreneur que fue de las primeras que yo hice que me encanta que siempre la uso y esta que dice soy una fiera esa es como una de las frases más célebre mía y también dándolo todo entonces a esta también la diseño mi hija super chulísimo ella lo pintó lo escaneamos y luego ella lo digitalizamos sus artes ella lo pintó a mano totalmente con acrílico y lo digitalizamos y lo volvimos toda esta mercancía super chulísima que nos genera ingresos y con el cual eso nos ayuda a proveer para mi familia así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en el día de hoy recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y también encender las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y comparte nuestro contenido para que nadie se para que más personas se aprovechen de él gracias por llegar hasta aquí nos vemos en la próxima gracias